¡Hola, joven! A ver, güey, ¿cuándo será el pinche de...? ¿Qué pedo? ¿Y el guante que te regalé? Pues ya ve cómo lo tienes. A ver. ¡Eh! No estés mordiendo aquí, ¿eh, cabrón? Ni estás vacunado. ¿Qué vas a querer, güey? ¿Tiene el disco de Madonna de Natanael Cano y Oscar Maydón? Tengo Mamadona de Natanael Caño y Oscar Mayatón. ¿Me lo cala? Ya yo estoy curando. Ya, 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 eh, párele, cabrones. ¿Qué más vas a querer, güey? ¿Quién es la víctima del Javi? Tengo la íntima del chavalí. ¿Me lo cala? Sí, morda, güey, ¿qué tienes? Ya chupé dos p*** antes que la tuya me pegues y luego devoré. No te hagas la íntima, tú sabes claramente lo que hiciste. Me pediste unos chupones. Ya, 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 párele. Chúpame la reata, la traigo parada. Ya, ya, güey. ¿Qué más vas a querer? ¿El grupo firme? Tengo grupo parado, güey. Ah, ¿me lo cala? Simón. Listo, güey. Voy a entrarme, te di mil condones. Voy a bajarme el boxe. Pa' que me la ponga así con ganas de no verme con mi tío. Que no me pongas el chileo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué empezó ese p***? No, nadie. Sale, güey. ¿Qué más vas a querer? ¿Tiene la de Nueva Vida del Peso Pluma? Tengo Nueva Abrida del Peso Pluma. Ah, ¿me lo caló? Simón. ¿Sabes qué, güey? Ese disco está bien rayado, pero lo tengo en vivo. Ay, ¿cómo es eso? Ah, mira. Genos amigos los que a mí me han coleado. Siempre firmes y me destrozan el a**. En buenos p*** yo he hecho cagadales. Si tienes buen p*** me vienes y me abro. ¡Ya, ya, 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 ya! Puro doble P. ¿Qué es doble P? P-P-P. Ah, ya está. Sale, güey. Este... ¿Cuánto va a ser? Un Josefa. ¿Un Josefa? Simón, échalo. Tengo un Juanga. ¿Qué? Ah, sale, güey, que te vea bien. ¡Adiós! Sale. ¿Qué onda, güey? ¿Qué vas a quedar? Oye, ¿tienes algo de Michael Jackson? Tengo Miguel Jackson. ¡A la madre, me la calas! Simón. ¿Listo, güey, tienes? Anitta, ¿estás bien? Estás bien, Anitta, ¿estás bien? Anitta, ¿estás bien? Estás bien, Anitta, ¿estás bien? Anitta, ¿estás bien? Estás bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Y la paleta payaso, de dónde salió? Vale, güey, llégale. ¿Qué más vas a querer, güey? Disculpa, ¿tienes el de fuerza rígida? Tengo fuerza flácida, güey. Ah, ¿me lo calas? Simón. ¡Listo, güey, ahí tienes! Una negrita bien napa Me dice que no alcanza A chupar mi banana ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Légale, cabrón! Nomás aquí, chingando. Sale, güey, ¿qué más vas a querer? Nada más, viejillo, ¿cuándo te debo? Son 100 baros, güey. ¿100 baros? Simón. Te paga y te pendejo. Ah, ya está. Pero paga, ¿qué perro? Luego andas echando pretextos. Sale, ¿qué más vas a querer, güey? ¿Tienes la de Romeo Santo, la de darte un beso? Tengo telomeo al rato de darte hueso. ¡Ah, me la calas! ¡Se mambita, güey, ahí tienes! Ya no sé qué hacer para penetrarte Si bajarte el calzón o que me rompas el boxe Quiero darte mi semen para que baje el estrés ¿Qué estuvo? ¡Dile algo! ¿Qué pedo? Sale, güey, son 300 baros. ¿Ah, qué? No, se me hace un precio razonable. Ya, sale. Mira, Free Fire. Sí, pendejo. Sale, recibo 500 y entrego 200 cambios, güey. ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué tiene? Un traje de Wendy, güey, vara. ¿Y eso qué tiene o qué? ¿Tienes algún pedo con las trans? No, de hecho, me caen bien. Ajá, me caemos bien. Llévatelo a cotorrear, entonces. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah!